Un video mas Para llegar alla A donde voy Me voy cansando creo que Vean la vegetacion Bonito que esta el lugar aqui Un video mas Pero aqui esta Creo que ya me canse Vamanos me chulo vente Lugares bonitos aqui Cortamos video Con ese panorama Que se ve por todos lados Siren Lugares bonitos